bien amigas amigos estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel lorenzo bienvenidas bienvenidos al canal hoy les vine a traer les vine a traer perdón otra vez la página stark light clips este es mi canal se pueden suscribir ahora o cuando quieran aquí está mi página por pero ya se las voy a dejar ahora en la descripción del vídeo yo vine a recomendarles este una plataforma que ya venía promocionando en mi canal llamada stark light y estar aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de registro simplemente tienen que abrirlo y se les va a aparecer una interfaz como esta ok esta plataforma es una página de ganar dinero viendo anuncios no lo había dicho pero bueno es un apetecido que ya vamos a ver cómo podemos ganar dinero aquí también existe otras modalidades de ganar dinero a través de códigos html páginas web blog etcétera etcétera para escribirnos aquí simplemente le damos encima vale y donde dice sino que está en inglés lo puede traducir el español y le damos a este botón que está del lado derecho del lado izquierdo perdón y abajo lado izquierdo porque el de aquí ya es para para empresa y para anunciantes no está para ganar dinero nos vamos a ir a esta sección que está en inglés la pueden traducir al español aquí con el traductor a mí me da lo mismo así que le dan aquí y se va a abrir esta interfaz vale aquí este van a llenar estos datos que aparecen aquí ok así pues aquí vamos a poner un nombre hecho para traducirlo al español para que no haya problemas aquí ponen su nombre pueden poner tiene que poner su nombre de pila ok aquí va a poner un apellido vale aquí van a poner su fecha de nacimiento ok aquí el código postal ok si no lo saben lo pueden buscar en inglés en en internet aquí la ciudad la ciudad donde viven aquí el municipio puede ser la organización etcétera etcétera aquí tienen una flecha que les pueden indicar el a nuestro es el país ok esto es el país aquí ustedes seleccionan el país donde ustedes viven por eso se ve mejor en este en inglés porque cuando se traduce en español las cosas cambian pero bueno este aquí ponemos un código postal como ya lo dije aquí tiene que poner un número de teléfono que un número de teléfono de casas y si no tienen lo dejan así y aquí un número móvil ok con el formato internacional es decir con él con su código que el código de su país aquí va a poner un correo ok un correo electrónico aquí lo van a confirmar es decir van a repetir el correo el correo aquí van a inventar una contraseña aquí la van a confirmar este aquí van a van a elegir una una pregunta de seguridad vale cualquiera de éstas y aquí van a poner una respuesta ok que tienen que recordar o anotar por allí un papelito esto es por seguridad aquí dice donde nos encontramos hacemos un clic y aquí esto una pregunta que dice donde nos encontramos claro está traducido al español lo que quiere decir esto donde nos encontraste o que la pregunta la plataforma pregunta donde nos encontraste entonces ustedes pueden poner aquí en google y hago youtube lo que ustedes quieran ok da lo mismo que puede poner google y ya está aquí va a aparecer un número que no lo deben borrar este es el número de referencia aquí ustedes van a ingresar esta cancha y luego van a oprimir van a rellenar esta casilla vale y luego registrarse ok yo no me registro porque estoy registrado y no puedo tener más de una cuenta en en la plataforma ok le dan así registrarse este luego se les va a abrir una página para confirmar la misma en su correo electrónico tienen que ir a su correo electrónico buscar un email que les va a mandar estar clic para verificar la cuenta abren ese correo verifican este y luego iniciar sesión ok la plataforma les va a ir diciendo cómo van a iniciar este región trans sesión que tan simple como eso esté bueno ya una vez hecho eso ya podemos iniciar sesión en este botón azul aquí ponen su correo aquí ponen su correo su contraseña y le dicen entrar ok esto para entrar en la plataforma como pueden ver yo ya llevo 41.60 casi 42 dólares me faltan 8 dólares para cobrar ok esta plataforma si paga ok por eso estoy haciendo este vídeo ya revise cobros de compañeros de trabajo de otras personas que son de mi competencia este y han cobrado o sea que les está llegando bien ya esta plataforma ya ya tiene un año pagando y se puede decir que está está bastante bien por por los momentos ok de hecho yo estoy a punto de comprarme una cuenta de suscripción para ganar más dinero ya les voy a explicar cómo se hace eso bueno una vez que estamos aquí lo primero es amigas amigos este verificar la actual la cuenta que ya lo habrán hecho hay que verificar el móvil aquí en la pestaña azul que tenemos a la izquierda le damos un clip y le damos aquí donde dice verificar móvil ok esto hay que hacerlo sí o sí ok yo ya lo tengo verificado ok a ustedes le van a pedir una serie de requisito ustedes lo rellena y verificar su móvil ok esto de payer clic a ds le damos un clic aquí 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 lo que nos dice es lo que nos pagan por por anuncios que por anuncios no esto es para esto básicamente para invertir en la plataforma ok aquí donde donde nos dice balance de transferencia estos son los balances la entrada y salida de dinero que hemos tenido dentro de la plataforma y esta pestaña es bastante interesante porque aquí nos tenemos que meter en donde dice a concepto mi setting o sea configuraciones nos metemos aquí esto hay que hacerlo también una vez que estén inscritos y aquí van a aparecer todos sus datos aquí donde dice cambiar power podemos meternos para cambiar el pago pero no va a hacer falta esté aquí donde dice van a con esto es para nosotros poder poner un banco aquí para cobrar a través de un banco pero es mejor hacerlo a través de paypal ok o a través de bitcoin para un setting esto es para cobrar no aquí tenemos que poner nuestro imagen de paypal si queremos cobrar por paypal o nuestra dirección de bitcoin si queremos cobrar por pico ok aquí abajo esta pestaña que dice en él tiene que estar en en hable en automático ok y aquí donde ese paypal si tenemos configurado el paypal tiene que estar aquí así en paypal y si no pico si queremos cobrar por bitcoin pero esto sí tiene que estar en automático que en automático porque si no están automáticos causa problemas al cobrar se lo digo porque ya compañeros compañeros de trabajo han tenido problemas con ello así que lo mejor es dejarlo en automático que si lo dejan así no van a tener problemas con el pago aquí vuelvo repito tienen que poner la dirección de correo electrónico de paypal si van a comprar por paypal y aquí la dirección de bitcoin por cierto esto no no lo ha rellenado todavía cuando vaya a cobrar lo haré de hecho cuando cobre haré otro vídeo más ok pero como estoy seguro de que la plataforma está pagando porque muchos de mis compañeros ya han cobrado están cobrando están contentas y contentos con esta plataforma pues dije yo voy a hacer otro vídeo sobre estar aquí porque se lo merecen bueno entonces iba por setting no aquí tenemos la pestaña de referidos aquí si nos ponemos aquí refer al link estos son los los digamos los enlaces que ustedes pueden copiar para referir la plataforma porque porque esta empresa trabaja con sistema de referencia muy bueno y paga muy bien por comisiones aunque da muy buenas comisiones a las personas a las personas que se inscriben con su link de afiliado que estos son los links dan 44 sistemas de link pueden quedarse con el primero y empezar a promocionar esta plaza esta plataforma bien sea por youtube a través de un blog una página web o las redes sociales ok y si las personas que se inscriben con estos links empiezan a trabajar en la misma ustedes se van a ganar una comisión que es bastante interesante que aquí me dicen las comisiones que yo me he ganado las comisiones que pagan perdón y aquí lo dice p pago de 0.008 en este nivel yo me estoy ganando esto fíjese usted de este 88 céntimos de dólar en este nivel ok en el segundo nivel ya yo voy por el segundo nivel tengo muchos referidos y por eso estoy ganando bastante dinero en esta plataforma de hecho aquí arriba como pueden ver como pueden observar este nada más en referidos llevo 39.31 dólares nada más con los referidos y así que con esto está demostrado que la plataforma paga muy bien trabajando con referencia entonces bueno esta es la plataforma la silver ok que las que yo estoy trabajando la plataforma gratuita de hecho vuelvo repito posiblemente en estos días me compré una suscripción que porque pagan muy bien aquí me estoy ganando esto porque la referencia en la membresía gold member aquí lo dice que cuesta 29 dólares se pueden ganar 5 dólares diarios ok y en la otra que vale la platinio que vale 69 dólares si más no recuerdo se pueden ganar hasta 10 dólares diario ok tan simple como eso bueno vamos a continuar amigos ya saben que estas son sus enlaces de referencia en los cuales pueden usar para ganar comisiones ok recomendando la plataforma a otras personas vamos a ver y vamos por la referencia aquí esto de referencia al report me imagino que son los referidos que yo tengo si efectivamente definen si ustedes todos los referidos que yo tengo muchos son de colombia chile perú venezuela brasil eeuu creo que también etcétera etcétera este y aquí aparecen las ganancias que yo he tenido con los referidos 0.08 5 dólares 5 dólares 0.08 aquí 10 dólares bueno etcétera etcétera verdad que me ha ido muy bien con esta plataforma por eso es que tengo ganas de comprarme este una una cuenta de pago que yo se las recomiendo porque la verdad que estar clic está dando buenos resultados ok esto da cumbre por esto ya lo revisarán ustedes después ok ya lo revisarán ustedes después aquí el ukraine account si damos un clic nos aparece las tres tipos de cuenta que este nosotros podemos acceder la silver que es la gratuita donde se gana este esto por cada anuncio para la verdad que pagan muy bien por cada anuncio ya vamos a ver cómo se gana dinero aquí con una cuenta gratuita y aquí nos dan este nos dice todo todos los beneficios que tenemos con la cuenta gratuita ok esta que está aquí que la que yo tengo y aquí está la gol que vale 29 dólares casi 30 dólares que es la que yo me pienso comprar en estos días porque se pueden ganar casi 10 dólares diarios con esta cuenta ok claro es conveniente tener una página web o por lo menos un blog gratuito para poder trabajar con los códigos html con los cuales se puede ganar dinero ok aquí nos dice que nos ganamos un 25% de los referidos que es bastante bastante dinero y la verdad que bastante atractiva que aquí está la cuenta platino donde se pueden ganar hasta casi 15 dólares diarios pero cuesta 70 dólares no yo voy a ver si me compro esta y si me va bien con esta me pasó a la otra ok de momento estoy aquí y bueno vamos a seguir adelante este aquí esto de los top miembros esto solo a las personas que están ganando mucho dinero con la plataforma este la misma lo refiere como ejemplo de que hay muchas personas ganando este bastante dinero en la misma no aquí hay uno que de eeuu y si le damos aquí podemos enviar un mensaje o ver un mensaje que se yo y aquí nos dice que éste está ha cobrado 200 dólares aquí hay otro que lleva a 155 este es de venezuela ya lleva a 50 dólares se llama jose no entonces estos son como pruebas de pago que son como como pruebas de pago y pienso ustedes que hay mucha que hay mucha si nos vamos aquí esto de este supo bueno este el soporte que esto para cualquier problema pueden escribir un soporte invitar a personas esto es para lo de los esto es para invitar amistades personas que conozcamos que tengamos su correo y le podemos mandar un mensaje este y un correo desde aquí pero esto mejor hacerlo a través de las redes sociales aquí es para este cerrar sesión y para ganar dinero simplemente nos venimos aquí pero antes le voy a explicar resumidamente estas pestañas no aquí la de payo esto es para cobrar lo que si le damos aquí pues ya podemos cobrar pero él lo mínimo que se puede cobrar aquí es 50 dólares ok es el pago mínimo yo llevo 41 este ya estoy a punto de cobrar y bueno esas pestañas para cobrar aquí es la de soporte aquí es para subir de un grey aquí tomen los miembros que ya lo vimos este aquí los setting no que también podemos entrar por aquí aquí este es una pestaña de premios este está una pestaña de inbox es decir de correos aquí la plataforma cuando nos quiera mandar un mensaje importante nos va a aparecer el mensaje aquí en esta pestaña y esta es para ganar dinero aquí me dice que tengo 10 anuncios y aquí se gana dinero muy bien y muy rápido porque no tenemos contadores como las otras ptc simplemente le damos un clic aquí se nos va a abrir un sistema de anuncios y por cada uno nos va a pagar 0.01 dólares es decir un céntimo que es bastante y no tenemos que esperar absolutamente nada simplemente le damos al anuncio se abre y apenas se abre ya estamos cobrando la cantidad piense ustedes que aquí yo tengo 41 61 pero si hago clic en un anuncio va a subir a 42 62 perdón lo ven 41 62 si vuelvo a hacer otro anuncio aumenta a 63 o sea es muy rápido el sistema ok trabajar aquí no nos lleva yo creo que ni 20 segundos todos los días y la plataforma está pagando vuelvo y repito tengo compañeros de trabajo que ya están cobrando y yo estoy a punto de cobrar ok aquí le volvemos a dar clic y fíjense ustedes que el contador sigue subiendo estaba en 65 ahora va a subir a 66 41 66 y sigue subiendo y subiendo y es muy rápido fíjense ustedes que yo creo que no me ha llevado ni 15 segundos hacer todo este trabajo y ya tengo mi dinero aquí lo ven tan simple como eso y como le dije antes si ustedes llegan a tener referencia pues este saldo va a subir muy rápido que tan simple como eso buenas amigos 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 espero que les haya gustado este vídeo tutorial inscríbanse inscríbanse promoción en la plataforma este y cuando puedan pues hagan uno cree uno cree es decir compren una una como se llama esto una una cuenta de pago para este aumentar su ganancia ok si no pueden seguir trabajando de gratis yo en estos días me voy a comprar la cuenta gol cuando lo haga lo voy a hacer en vivo en internet para empezar a ganar más dinero en esta plataforma porque ofrecen casi más de 7 dólares diarios este con la membresía gol ok donde nos tenemos muchos más anuncios por ver porque aquí nos dicen que tenemos todos los anuncios nos mandan muchos anuncios y podemos este ganar bastante dinero a través de los códigos html y tenemos otros beneficios ok tan simple como eso así que esperen dentro de poco que voy a subir el vídeo sobre cómo hacer un núcleo y cómo aumentar nuestras nuestros fondos monetarios en esta plataforma con una cuenta de pago de momento así que la quieren trabajar de gratis pues haga los de gratis tan simple como eso bien si les ha gustado el vídeo por favor suscríbete dale un me gusta deja un mensaje en la caja de comentarios yo suelo responder de inmediato o en menos de 24 horas se despide usted de miguel lorenzo y nos vemos en el próximo vídeo dios en el próximo vídeo